Es un honor estar en frente de Alito Morena, es un honor ser aludido por el empleado de más bajo rango que tiene Alito Moreno en la Cámara de Diputados, es un honor estar en frente de los principales socios de este régimen, de quienes le han avalado en la Cámara de Diputados y de Senadores la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, la reforma de prisión sin juicio, la militarización del espacio aéreo, la de los puertos marítimos, el quinto transitorio que le dio mando militar a la Guardia Nacional, la militarización del país, la reforma para estrangular al tribunal electoral y por supuesto que es un honor tener un pasado del que uno se siente orgulloso. Cuando fui diputado local las causas que tuve fueron las que hoy tengo, me dio mucho gusto ser el primer legislador en Zacatecas en proponer matrimonio igualitario, despenalización del aborto, en ser el combatiente número uno precisamente contra el PRI de un tribunal de rendición de cuentas y de exhibir en todo el país la corrupción del gobierno PRIista de Miguel Alonso, de denunciarlo penalmente por el desvío de recursos públicos y me me dio mucho gusto estar enfrente de Alito. Yo no me avergüenzo de mi pasado, yo no soy el que era un lambiscón empleado del secretario de Gobernación Osorio Chong y que lo destituyó como líder del Senado del PRI cuando era su principal palero. Yo no soy el que le aplaudía a Peña Nieto cuando quería meter a la cárcel a Ricardo Anaya y que hoy chamaquea al pan de una manera ignominiosa. Yo no soy el que hoy es empleado de Adán Augusto López, fue empleado del secretario de Gobernación del sexenio anterior y es empleado del actual secretario de Gobernación. Y no necesito responder en bola, uno a uno, Alito, aquí estoy, el día que quieras debatir y el día que quieras contrastar visiones de país. No le estás ayudando a Alejandra del Moral. Yo no la he tocado, no me he referido a ella. Es una vergüenza para los candidatos el dirigente que tienen. Esconden el logo porque les baja puntos. No es un tema, no hay ningún tuit mío diciendo ni un voto al PRI. Es falso, es evidente que nuestro tema no es contra ellos. Tenemos muy claro quién es el problema y se llama Alito Moreno. No es contra los candidatos del PRI. A Alejandra la dejaron sola. Está haciendo su mejor esfuerzo, pero es una contienda en la que nosotros no estamos tomando parte. Es una falsedad que el tema sea el Estado de México. Quiere culparnos de la derrota y quiere culparnos del pacto que hizo con el gobierno para entregarles el Estado de México.